¿Qué es el cambio climático? El cambio climático está afectando actualmente a toda la Tierra, se están derritiendo los glaciares, el efecto invernadero es cada vez más grave, el agua se está acabando, hay mucha contaminación. Pues no sé, que no haya tanta contaminación, como no usar el coche si vas a lugares cercanos y cosas de esas. Pues bueno, ya no estoy usando mi coche tanto, ya las bolsas del super ya tengo bolsas de las ecológicas y tenemos nuestros botes de basura orgánica. Se paro en la basura, reciclo, siempre uso hojas de reciclo, bueno, de reuso para mis trabajos, cuando me meto a bañar, la recojo en una cubeta mientras sale caliente, cuando se lavo mi coche. Cuando voy con mi perro al bosque a correr, lo que hago es llevar una bolsa de basura y recojo toda la basura que la gente deje en el bosque. ¡Gracias!